Gracias a la tienda Matex World fuimos los primeros en probar sus nuevos equipos Racer De hecho están trayendo productos excepcionales y como no puede ser distinto totalmente originales Tienen toda la gama de productos, los teclados, audífonos, parlantes, mouse, mousepads Tienen todo lo que puedes creer de esta marca que está dedicada y pensada para los jugadores más exigentes Si tú eres un verdadero gamer tienes que tener algo sí o sí de esta marca Racer De hecho esta solo es una introducción ya que vamos a probar a fondo cada uno de los productos Aprovecho de invitarte a que nos des un me gusta en Facebook y nos sigas en todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, escríbenos, estamos ahí justamente para ayudarte